El Servicio Meteorológico Nacional Informa que estamos ante la mayor tormenta registrada en varios años La ciudad está inundada y es imposible entrar o salir Defensa Civil recomienda a la población que permanece en los ciudadanos El planeta no deja de pasarnos facturas por lo que hacemos Si seguimos así vamos a entrar en el veraz, señor Ok, copiado, entendido, fuera El Ministro de Defensa Civil, Alfredo Está confirmado el alerta meteorológico No se puede ni entrar ni salir de la central Está colapsada la ciudad Perdón, señor, es para tanto el tema de la lluvia Pero no lo viste en televisión, ¿qué entendiste? No, es que no entendí muy bien Explíquenle, por favor No, es el nene, ese es como... Está, copiame, está la ciudad colapsada Todo inundado, no se puede entrar ni salir Ah, buenísimo, buenísimo, si faltaba algo era eso Buenísimo, gracias, Oraya Muchísimas gracias a vos, mamá Por tu culpa, por tu culpa Ahora no voy a poder ir a buscar a mi hija a la casa de una amiga Bueno, pará, yo no soy responsable Yo no sabía que iba a llover como está lloviendo Me dijiste que te esperara Porque no sé qué tenías que hacer con el tema del patrón Carranza Un año tenés para ese caso Tan importante, no me puedo comunicar Bueno, los padres van a saber entender También están así, encerrados como nosotros No, no es el tema de los padres Es el tema de Vanina ¿Sabés que Vanina está esperando que yo me equivoque? Vamos para sacarme la nena ¿Lo sabés? Sí, lo sé, pero siempre que llovió No sé Che, esto no para, ¿eh? Cae en caquita de punta Odio la lluvia, me deprime, la odio Yo también la odio La verdad que el día no puede estar peor ¡Timbre! Ay, yo voy Yo no espero a nadie, ¿vos? Menos Ah, vos Anda ¡Ah, bueno! ¿Quién vino acá con esta lluvia? Ok Sofa, viste que te dije que el día no podía ser peor Sí Bueno, puede, digamos ¿Qué querés? La mía de Violeta acá No, ya sé que no vive Vive en Dorrego No me digas la dirección, Axel ¿Podés bajar un cambio? ¿Yo qué bajo un cambio? Vos vivís acelerado Vas para adelante sin medir las consecuencias Y me decís a ver que bajó un cambio ¿Estás loco? ¿Vas a pasar factura todo el tiempo por lo que viste? Sí O sea, bueno Déjame, déjame que te explique bien lo que viste Fue una despedida ¿Ah, que se va a Londres de nuevo? Ay, qué lástima No, no se va a Londres Sino que es una despedida del corazón O sea, ya está Se terminó Porque voy a empezar mi etapa solo Y voy a estar solo Porque lo único que hago es lastimar a la persona Me lastimo yo mismo Muy bien, muy bien, muy bien la tu vida Sí, sí, muy bien Muy bien, la verdad que lastimando sos el mejor Ah, viste, me sale bien Me sale Me sale genial Bueno Este, era para eso Para decirte que no estoy jugando a dos puntas No, claramente Ah, yo vendría a hacer la otra No, 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 no No, yo no participo de tu jueguito, Axel No, lamentablemente no Ya sé Bueno, no, no No quiero lastimar más a nadie Me voy antes de que Dale, anda, anda, anda Dejo el paraguas acá, total ya se rompió No, sí, no te sirve Anda No, pará, Axel, no, no Vení un segundo Que más allá de que la nuestra no pueda ser No entiendo cómo no No podemos tener una conversación de adultos ¿Y por qué no sos adulto? Vos tampoco me estás perdiendo Pero eso es lo que estamos diciendo ¿Qué vamos a discutir ahora por todo? O sea, sí, o sea, no somos adultos ¿Por qué no tomamos un café? ¿No querés? ¿Me voy a cambiar? ¿Y vamos a hacerle cuenta que somos adultos? Sí, vamos a hacerle cuenta que somos adultos ¿Te parece bien? Sí, bueno, cambiate Ponete un traje de neopren Neopren Por la... Esa es una cosa Cambiate como adulto O sea, si la vamos a hacer La hagámosla bien ¿Querés? Ah, sacate la bolsa No te quedes, niña Les dije que se iban a recontra mojar Si yo me montó el cielo Hola ¿Qué haces, hola? Hola, ¿qué te trajo la tormenta? Estás empapado, Diego ¿Puedo pasar? Sí, pasa Ahí me está mojando todo Bueno ¿Qué pasó? Pasa que vine a hacer unos trámites acá A unas cuadras Y se me quedó el auto por la lluvia Sí Un auto de un millón de plata Se te queda con la lluvia Sí, bueno, pasa que Por ahí el diluvio que hay afuera No se fija Lo que vale el auto No Te arrasa Espero que las chicas estén bien, ¿no? Sí Si están adentro, sí Hay un metro y medio de agua Si saben nadar o son nemo o tienen un submarino No, no creo que tengan un submarino ¿Puedo? Sí ¿Estás sola? Sí, vos ves alguien más acá No, entonces ¿Atendé? Sí Voy ahí Hola amor, ¿dónde estás? ¿Te estaba esperando para tomar el té? Es que se me quedó el auto por la lluvia Ah, ¿y qué? ¿Dónde estás? ¿En el taller? No, no Estoy en la casa de las chicas Porque me quedé acá a dos cuadras Por eso me vine para acá ¿Qué? ¿Estás con... con María? Sí, sí Y me voy a quedar acá hasta que pare la lluvia Porque así no se puede salir a ningún lado ¿Qué pasó? No, que se... justo se me cayó una taza de té caliente Y... Diego, escúchame una cosa O sea, la tormenta está muy fuerte Parece que no va a parar Y... y vos tendrías que venir para acá rápido Para no tener que quedarte en otro lado, ¿sabés? No, no, no pasa nada No, no tengas miedo Que se para, esto para, para En cualquier momento y voy para allá Hola Diego Diego ¡Diego! ¡Dios, María! ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo está la ciudad? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hay gente? No, 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 no No me volvís loco Vos te volviste loca Por eso vine a aclarar las cosas Mirá, estuve pensándolo bien Y voy a dar marcha atrás con tu plan ¿Qué? Yo no puedo matar a María ¡Shh! ¡Cállate la boca! Yo te contrato, te pago Y vos haces lo que yo te digo Así que desaparece Pero para qué, pero para qué haces esto Si ya lo tenés a Rubén No estás exagerando Para mí te está haciendo un poquito de carajo, Rosarito ¿Sos, Rosario? ¿Dónde está Diego ahora? Diego está en el departamento de las chicas Y está con María Y seguramente vaya a pasar la noche ahí con ella ¿Vos entendés lo que te digo? No, pará Afloja un poco, ¿no? Es que no había que bajar la voz Pará un poquito Yo hago lo que quiero Y digo lo que quiero Así que vos vas a hacer lo que yo te digo La vas a matar Te guste o no te guste La vas a matar Porque para algo te pago ¡Chao, volá! Qué buenas que son Son riquísimas estas torrejas ¿Viste? Yo las conocía más como Perdón Nunca hablo de la boca llena No, sí, pero ahora estás hablando Hace 10 minutos de la boca llena, sí Pero porque te gustaron, sí Son como las tostadas francesas No sé si tienen algo de francesas Porque las decía mi abuela Que era recontra gallega Decía como Torrejas, torrejas Si quieres las comen Si no las dejas También con lentejas Lentejas, lentejas O sea, con todo lo que era con estas Está jodido, ¿eh? Te digo que Si sigue lloviendo así Me voy a quedar acá A pasar la noche Acá en el palier ¿Me lo decís así ¿Sí porque me re invité solo? Sí Te quedás en el palier Fuera Desubicado, ¿no? Bueno, pero serías capaz De dejarme durmiendo afuera Sí, re capaz Igual no te tenés que quedar Porque va a parar de llover Y te vas a poder ir a tu casa Tranquilo Mujer Ay, sé de que esto me Me vino así como una carrasperita ¿Querés otro? ¿Qué otro qué? Otro té ¿Querés? Sí, quiero ¿Qué? De la rocha ¿Querés? ¿Estás callado? Sí, estoy preparándome para mojarme, para pasar frío. Bueno, ya está. A ver, te tomás un café calentito. Dejá de llorar, Echeverry. Ah, sí, sí. Es lo que... Si es una joda, no me divierte porque no me gusta la oscuridad. ¿Qué joda te voy a hacer? O sea, estoy paradito acá, la mano en los bolsillos. O sea, esto me pasa por escucharte a vos. ¿Yo qué tengo que ver? No, no me falta. ¿Vos qué tenés que ver? O sea, en todo lo noticiero dicen que no salgan de su casa, no se mueven. Nosotros vamos a tomar un café afuera, ¿no? Genial. Claro, ¿y ahora viene la burla hacia mí o no? No. No, me río del destino. No, en serio, es que te conozco y me pasan cosas rarísimas. Sobre todo quedarme encerrada. No, tenés razón, tenés razón. Sí, mira, heladera, container, ascensor. La verdad. ¿Te acuerdas del día que nos conocimos? Sí, que me acuerdo. De eso y de millones de cosas más. Sí, Rosario, te atendí yo porque Diego se está bañando, no porque tenga ganas de hablar con vos. Y qué sé yo, no sé, estaría sucio. No, y además llovía mucho, se había mojado. Bueno, mirá, ¿sabés qué? ¿Se me está la leche en el fuego que la dejé? No, no sabés. Justo se me estaba muy bien. Chau. Por favor, como si a mí me gustara tener a Diego Rubiero duchándose en mi casa. Ah, está como toda la humedad que estoy mirando, que no sé si es por la lluvia esta, que se humedeció toda la... Ah. Como las paredes que se están... Sí, puede ser. Sí, eso está. Te agarré la toalla, la celeste, que me dijiste que era tuya. Lo que pasa es que la blanca estaba como nuevita, almidonada, puede ser. No te seca. Sí, después llévate la la toalla o déjamela que yo la enmarco, la lavo, que yo la voy a lavar con la tabla de lavar. La lavarropas, la lavarropas para lavar... ¿Viste que se usa así para lavar cosas de ropa? El lavarropas. Toallas también meto ahí, así que voy a poner la toalla y me vengo como un mario. ¿Te sentís bien? No, sí, me siento. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Sí. Así como que palia te puse. No, no, sí, me siento bien. ¿Vos estás bien? ¿Te hizo bien la ducha? Sí, sí, me encanta. No sé si te pasa, si no me doy una ducha al final del día, es como que no soy yo. Me gusta como pasarme el jabón, sí, todo. Sí. Me encanta. Sí, no, no me pasa a mí. No, yo soy yo todo el tiempo, lamentablemente. No para más, ¿no? No, no para más. Es como que me da vueltas, 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 como que, no sé, tengo asociaciones que no... ¿De qué hablabas vos igual? ¿De la lluvia? ¿Vos también? No, sí. Ni crees que la... Sí, de la lluvia. Hablando de la lluvia, que no para, que no para. Pero... ¿Por qué no nos acostamos mejor? Que no... Que... ¿Por qué no nos... Que nos vayamos a dormir, eso digo. Como que vos vayas a tu cuchalla al... Cada una a su cuchalla, ¿sí? Cada una, sí. Yo me voy a... A mi habitación y cada una se va a dormir. Dale, ¿me prestás una frazada? Sí, te presto. ¿Y me la querés traer? Ah, ¿ahora? Sí. Sí, sí. Yo te la traigo, yo te la traigo. ¿La guardás ahí en el baño o en las frazadas? Ah, en la frazada. No, vení acá porque... Muy bien. Quería ver cómo habías dejado todo el... No, limpié todo si me dijiste que si no me pegabas. El tema del baño son... Sos re prolijo. No, no te voy a... Ya sé que es mentira, pero bueno, limpié por vos. ¿Qué era lo que me habías pedido? Una frazada. Ah, una frazada. Sí, yo te la traigo. Y te traigo tu camisa también porque... Ahora estás medio desabrigado. O, prestame una remera porque está mojada la camisa. No, 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 no. Es imposible comunicarse. Es imposible comunicarse. Pero, nene, en este momento lo mejor es calmarse. No, ¿cómo querés que me calme si no puedo hablar con mi hija, mamá? Bueno, tranquilo, tampoco está en el bosque sola. Bueno, está bien, pero está en la casa de una amiguita. La madre va a pensar que soy un desastre como padre. Yo sé cómo es. Y Vanina ni te digo. Vanina ya me saca la tenencia, todo. No, para. Qué exagerado. Llamala y explicale. Llamala a vos, mamá, por favor. No, yo no puedo. Son mi mamá, llamala, por favor. ¿Qué es eso de mamá sos, entonces? Madre putativa, de verdad, pero no puedo. No, vos no sos eso, sos sagrada, ¿eh? No, digo, no. En serio te lo digo, no por... Hola, Vanina. Ahí está. Habla Rubén. ¿Cómo que Rubén? ¿El papá de la nena? Eh, hola. Me cortó. Me cortó. Hola. Vos también sos corto, nene. Basura. Uy, ya. ¿Qué pasó? Intrusos. ¿Y esas tres personas quién son? Dame audio. ¿Tú te salimos directo a la tarde de Julio? Eh, no sé dónde, dónde estamos. Acá, pero estos trampos de subterráneo me van a escuchar. ¡Acá está! Acá se van a ocurrir, capiente. ¡Abran! 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 ¿Qué pasa? Intrusos. Están re perdidos, señor. Llegaron acá de casualidad. Son una brasilera. Está muy buena, ¿eh? Realmente. Un porteño. Y el tercero, un norteamericano. Y de los míos, señor. Un vaso de agua no se le niega a nadie. ¿Qué hacemos, señor? Van a tirar la puerta abajo. ¿Qué hacemos? Matita sea, lo único que nos faltaba. Bueno, hay que abrirles. Disimulen. Digamos que somos una oficina del subterráneo. Elena se le pasa por la encargada de relaciones públicas. Vos, su secretario, Rubén, hace café. Bueno, bueno, muévanse, muévanse, muévanse. ¿Qué café? Muévanse, vayan, vayan, para atrás, vamos. Señor, cortado, cortado. Sí. Bueno, pero tampoco te pongas así. Fue una ducha, nada más. Sabés que me encanta ducharme antes de irme a dormir. Bueno. No, no, no voy a poder volver. Está lloviendo mucho. Sabés que está diluviando. Está todo inundado. ¿Cómo querés que haga? No te pongas así. Te prometo que mañana a la mañana estoy ahí. A la mañana en punto. Sí. Dale un beso. ¡Ay! Chao. Me quemé con la... Con una gota de vela que, viste, que chorrea así por los costados. Ahí va a estar colorado. Tenés que tener cuidado. No pasa nada igual que... Sí, ya sé, lo que pasa es que... Sí, tenés todo colorado. Sí. ¿Te arde? Sí. ¿Te pones aceite? Y listo. Bueno. Listo. Bueno, igual ya estoy bien. Como que se me fue el... Sí, y ya está todo arreglado con Rosario también, ya hablé. Ah, sí, está arreglado. O está recontrado, es arreglado. No entiendo tu castellano. Sí, cuando te conviene, ¿no entendés? ¿Querés que te haga un dibujo? Si no entendés, yo después te lo dibujo bien. Pero es que en vez de estar acá, vos tendrías que estar en tu casa con tu novia. ¿Y qué hago? ¿Me ahogo en el camino? ¿Qué eres eso? Ay, qué valiente. Pensé que eras valiente, pero sos como una especie de... ¿Le tenés miedo al agua o qué? ¿No sos un agente de elite, vos? Yo tengo... Tengo fobia a las lluvias. Ah. Fuertes. Bueno. Bueno, chau. Hasta mañana. Chau. Me adoro. No te quedabas nada del lugar. María. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Que a pesar de que me ladraste desde que llegué y pensé en un momento que me ibas a morder, te agradezco que me hayas dejado quedar acá en tu casa y no en el palier. ¿Sabés por qué lo hice? Porque el pan y el techo no se le han ido a nadie. Me lo enseñó mi mamá. Por eso. Ah, te lo enseñó tu vieja. Chau. A dormir. Hasta mañana, María. Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya, lo sé, abrázame. Y tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía. Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía. Y tú me das la vida que yo serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya, lo sé, que tan solo tú me das, me das. La vida que yo siempre quise para mí. Pero es imposible ya, lo sé, perdóname. ¿Quién es? Mi padrino. ¿Por qué no atendés? ¿Por qué no? Porque le llego a decir que estoy encerrada a un ascensor y le agarro una CB pro delante. Ah, no, genial. A mí me agarrará algo. Si seguimos acá mucho tiempo más, a mí me agarrará algo, ¿entendés? No, cará, tampoco es tan grave. No estás encerrado con alguien tan horrible tampoco. No es el tema de estar encerrado, sino que soy un único, ¿entendés? Soy un único, soy ascensor. Acá, Divisir. Hola. Hola, Melania. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo está todo por ahí? Mal, Diego Archo, mal. ¿Cómo va a ir? Esto es el diluvio universal. Te digo, ¿eh? Si pasa el arca de Noé por el balcón, yo me la tomo, Diego. Bueno, tranquila. Es una lluvia nada más. No pasa nada. ¿Nada más? ¿Vos no lees lo diario, Diego Archo? Tsunamis, terramoto, lluvia de cenizas, elecciones. Esto es el fin del mundo, Diego. Bueno, tranquila, calmate, basta. Bueno, disculpame, pero yo estoy a esto de tener un ataque de pánico. Y encima todos acá, encerrados. ¿Qué dos? Sofía y Alex, digamos. Ellos estaban bajando en el ascensor y se cortó la luz y se quedaron encerrados. No bajaron, digamos. Están a mi altura, pero encerrados. Oíme bien lo que te voy a decir. Espero que te hayas sacado la acera de los oídos. Tenés una misión. ¿Misión? ¿A mí? Sí, exacto. Sacalos de ahí. Ah, bueno. Pero, ¿pero cómo? Agujería la puerta, tirála abajo, hace lo que quieras, pero sacalos de ahí. Sí, o sea, yo te oigo, no hay problema en ese sentido. Pero... No, no, pero nada, Melania. Llega a pasar algo ahí adentro y es tu responsabilidad. ¿Está clarito? Sí, está clarito. Está clarito como el agua de la lluvia. Chau. Bueno, sacarlos. Ah, pero ¿cómo lo abro? ¿Qué haces? Permíteme, permíteme, tengo que salir de acá. ¿Qué? Tengo que inventar algo para... ¿Qué no estás revisando, no, Ángel? Esto tiene forma de sabión. Ángel, apaga eso, Ángel. ¿Cómo se apaga? ¡Uy, tiene más velocidad! ¡Esto te falta, esto te falta! ¡Ángel! Ya, no te... Dame un paraguas. Correte, correte, pues ahí me has fumado. No, no. ¡Espérate! No, 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 me rompiste el paraguas, Ángel. ¿Qué me rompí el paraguas? Casi me has quedado manco y vos te preocupás por el paraguas. Sí, sí. ¿Por qué no te tranquilizas? Inhala, exhala, prueba. Respirá, Ángel. Sí, sí. Para que perdamos el aire más rápido. Rápidamente. Voy al techo. ¿Qué? Voy al techo, no queda otra. ¿Hacer qué? Ay, Axel. ¿Qué vas a hacer en el techo? Permíteme, permíteme, no queda otra. Guarda, ¿eh? Guarda con qué, ¿qué hago? Guarda porque tengo... Voy a virar sobre mi eje y voy a capturar... No te reís, mira. Viro sobre mi eje. Vuelvo. ¿Qué está? Cuidado, cuidado. No, salgo, 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 bríjate. ¿Ey? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Paraguas, paraguas, paraguas. Están rotos. Ahí, ahí. Dame, dale. Pará, pará, Axel. Pará, que no toco el chequeo. Dale, Axel, deja que quito los pies. Paraguas, paraguas. ¡Dale, ay! ¡Dale, ay! Axel. ¿Qué? ¿Te lo paso? No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Te estás mal de la cabeza? No, no. Ay, no, sí. ¿Pasé? ¿Qué? Un gato gris que come queso. ¿Un gato? Sí. Ay, pero si come queso es una rata. Es una rata, qué amor. ¿Por qué no bajaste? A ver, lo que sea que estén haciendo, párenlo, ¿sí? Sofa, a ver, vos no te saqué ni los zapatos, ¿sí? ¿Sí? ¿De dónde eras vos? ¿De Nueva York? Ah, de Nueva York, claro. ¿De dónde es la ciudad? Bueno, ya iremos, ya iremos. ¿Estás invitado? ¿Qué abrazo? ¿Te tomo la palabra? Bueno, trabajar. ¿Qué debemos dar? A ver, te aflojes un poco, mamá. Por favor, te estás arrapando, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Y vos? Yo, 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 vos sos el gerente de este lugar. Ah, bueno. Ah, bueno. Muy interesante. Tan joven y... Sí, tan joven y tan bonito, ¿no? Usted puede, gracias a mí, viajar gratis, tener un molinete, estar... Si vos sos el gerente de este lugar, ¿por qué no me traes el libro de quejas de una buena vez? Hace un montón de tiempo que estamos varados acá. Ustedes como empresa tienen una responsabilidad. Soy abogado. Te puedo hacer un agujero enorme, ¿sí? Ok, 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 lo escuché. Un segundito, por favor, el libro de quejas, ¿dónde está? Bueno, no sé, señor gerente, Dios mío. ¿Dónde está el libro de quejas? ¡Norma! El libro de quejas, por favor. Norma, me dijo. Agentes de élite, no lo puedo creer. No puedo creer que esto pase en una brigada, qué vergüenza. ¿Te falta mucho? ¿Terminaste? Bueno, yo, yo, yo. ¿Lo tengo tuyo? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Bueno, bueno, bueno. Señor gerente, Ale, Ale, anda cortándola con el señor de New York. Ay, Dios mío. ¿Sidó trabajo? Sí, sí, estábamos bailando. Ah, qué bueno. ¿El libro de quejas, no lo tiene ahí? Ah, no, es de eso que nosotros le decimos el casual day. ¿Y? Cristo. ¿Podristo? Bueno, hay que sacar a esta gente cuanto antes de acá. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, pero entendí, lo que pasa es que como nunca viene nadie acá, hoy sentimos que estamos en un parque de diversiones. Es un comentario que quería hacer al margen. ¿Y? ¿Terminaste con el escándalo de la rata? ¿Ya está? Sí, 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 qué escándalo de la rata. O sea, transmiten enfermedades, ¿entendés? Yo te estoy cuidando, te tengo que cuidar. ¿Sí? Sí. Si me querés cuidar y me querés bien, entonces decime la verdad. ¿De verdad? Hay una rata. Ven, da que te hago pie. No hablo de eso. Da que te hago pie. No hablo de eso. ¿Qué querés? Miráme, concentrate. Si no podemos tener la charla del bar porque no llegamos claramente, la podemos tener acá, la charla adulta. Dale. Me lo estás preguntando a mí, tengámosla. Sí. ¿Me vas a decir la verdad? Yo prefiero la verdad, aunque me duele, la verdad es que... Dale. ¿Sin mentiras? Sin mentiras. Dale. Empiezo. ¿Qué te pasa con Violeta? Nada. Dije sin mentiras, Axi. Te estoy diciendo la verdad, no me pasa absolutamente nada. ¿Y el beso? Vimos, a ver. Pasé muy buenos momentos con Violeta, ¿está bien? El beso es eso, una despedida, un cierre, no sé, estábamos ahí, me confundí, lo que sea, fue un cierre. Somos amigos, no somos nada. Y... ¿A muy buenos momentos pasaste? ¿Querés sin mentira? Muy buenos momentos pasé. Fue una mujer muy importante en mi vida. Gracias por las sinceridades. ¿Vos querías una charla adulta? No me mires así. ¿Por qué? Porque me voy a sacar a la pincha. Dale, Axel. Una vez, pero una vez a él, ¿en serio? ¿En serio? No, Axel, dale. Basta. Salve. Qué linda que sos. Ay, María, por favor. ¿Qué haces acá? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Nada, nada, sí, estoy bien, estoy bien, pero ¿por qué gritaste así? Porque tuve una pesadilla muy fea, horrible. Bueno, bueno, tranquila, tranquila, ya está, ya pasó. Una pesadilla, un sueño fue. Sí. ¿Qué soñabas? Que... Que se acababa todo el mundo, que era el fin del mundo. Y que llovía así por meses, 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 sin parar de llover, se inundaba todo, ya no había techos donde subirse, y nos ahogábamos todos y nos moríamos. Muy bien. Sí, fue feo, fue feo, pero fue una pesadilla. No va a pasar eso. Sí, y si no fue una pesadilla nada más. Digo, si fue, si está pasando eso ahora, si no para nunca de llover y... Y nos morimos todos. Y si llegara el fin del mundo, estás conmigo. Digo, es mejor que morir solo. Sí, es verdad, mejor. Acompañado, mejor morir con alguien. Sí, sí, igual nadie va a morir. Te lo prometo, nadie va a morir. Fue una pesadilla, nada más. Sí, tenés razón. No, pará, pará, pará. Que te quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Dos. No, una sola se me ocurrió. Bueno. Si fuera el fin del mundo, ¿no? Si de verdad pasara que ahora se está acabando el mundo y nos estuviésemos por morir. ¿Qué es lo que te gustaría hacer antes de morir? No, esta vez no me digas si no querés. No importa, era una pregunta que... ¿Y a vos? No, yo te pregunté primero. Vos me tenés que decir. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Voy a anotar acá lo que me gustaría hacer si llegara el fin del mundo. Y vos vas a hacer lo mismo. No puedes leerlo. Vamos a anotar lo que te gustaría hacer si llegara el fin del mundo. ¿Listo? Esperá. ¿O hay una lista larga? No, es una sola cosa. No, no te voy a dar. No te voy a dar. Llega el fin del mundo. Llega el fin del mundo. Hay que romperlo. ¿Está todo hecho? Sí, pero te voy a dar. Al mismo tiempo. Se van a... No, ya está, ya está. ¿Quieren por ahí usar el baño o el... Bueno, basta, Carlos. Un error, le hacemos entrar. Bueno, pero ¿qué querías que hagamos? Dejemos afuera, ok? Señor, siguen cayendo sorongos de punta. No se puede salir, ¿eh? ¿Qué haces? Bueno, bueno, esto me da poder. Me siento como que estoy más seguro. No puedo hablar con mi hija. Estoy desesperado, señor. No es necesario. ¡Uy, Dios! Perdón. Perdón, fui yo. Tranquilo. ¡Uy, perdón! ¡A mí! ¡Perdón! ¡Loco! ¡Mejor que no! No, soy seguro. No le puse a encender, señor. ¡No, no, no, no! También se la baja de custodia. Le pide, por favor, que no se vayan. Soy custodia también, señor. Disculpeme. Esperá, me acá. Discúlpeme, señor. Discúlpeme. Te voy a iniciar un sumario. Pero de todas maneras, te felicito. Bien hecho, se muero. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Me hizo nada? A ver, señor. No, 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 no. ¿Me hizo nada? Bueno, es un sumario, pero también dijo que estuviste muy bien. ¡Vamos! 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 ¿Qué hace más? ¿Y eso? Tengo un seguidor más. Oíme, hoy no vengas a casa. Retuitealo. Estuviste bien, ¿eh? No te puedo creer que nos tomamos toda la botella. Ay, no hay... ¿Sabés qué? El blocker... Tengo una botellita... No, 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 por mí que es suficiente, ¿no? No, 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 no. No, pero yo todavía tengo sed. No, 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 no. Los excesos no son buenos. Ya está bien, ya está bien. ¿Qué es eso, Alfredo? ¿Nos tomamos este cachito? No, había un poquito más. No tenemos nada que hacer. Yo todavía estoy en shock por esta gente que entró. Está lloviendo torrencialmente. No nos podemos mover. Charlimo, tomemos algo. No, por mí ya está bien. No, no, si querés no charlamos. Pero no quiero tomar sola. Acompáñame. Sí, pero por mí no, gracias. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. No, ya está bien. ¿Sabés qué? No conozco a alguien tan, tan, tan medido, tan correcto como vos. A veces te veo venir caminando y me da de solo ver... Y me da como claustrofobia. Que esto sí, que esto no. Que el código acá, que el código allá. Un respiro, Alfredo. Alguien tiene que cumplir ese rol. Sí, alguien, sí. Pero vos creés que aparte de vos, alguien más cumple el código tan, tan baja, tan... Que yo sepa, sí, lo hace. Ay, perdóname que me ría. ¿Y si le imprimimos un poco de sinceridad a esta charla? Entre Diego y María, ¿qué piensas que no pasa nada? Y Poli y Rubén, lo que pasó hoy, los celos con la brasilera esta. ¿Qué piensas que no...? ¿Cómo es la cosa? A la hora de dar las cartas sobre la mesa, el código se lo pasa, no sé por dónde, con peor de la expresión. Y lo bien que hacen, lo bien que hacen. Es que a veces sos tan ocurrente, Soraya. ¿Cómo le decís? Y vos sos tan desesperante a veces, Alfredo. Deja salir tus sentimientos una vez en la vida, relajate. Todos, todos tenemos sentimientos, vos también los tenés. Solo que los tenés que dejar salir, es sano, Alfredo, es muy sano. Yo te digo, por mi salud mental de ahora en más, no quiero reprimir más mis sentimientos, ni mis emociones, ni mis arranques. Por ejemplo, ahora, bien. Ahí está, bien, para que aprendas. Es que no duele, que no pasa nada. Sí, me pude comunicar, perdón, me pude comunicar. Con Vanina, con la madre de la nena, y al final no era que ella me cortó, sino que lo iba a señalar por el tema de la lluvia. Fue a buscar a la nena y la nena está bien, no lo puedo creer. Está todo bien, gracias. Bien, bien, para todo. Gracias. ¿Vos en serio pensás lo que me dijiste el otro día? ¿Qué cosa? Alex, cojota, eh, que le prometí a Diego que no le iba a pasar nada a la nena, ¿tá? No pasa nada, Melania, tranquila. Sí, convencelo vos a tu padrino, Sofa. Nadie se queda tranquilo de más con ese animalito que tenés al lado. Sé cuidarme sola, no te preocupes. A ver, o sea, digamos, hasta un beso ponele. Va, está, un beso entra, ¿sabés? No, no va a haber besito ni nada, no te preocupes. ¿Qué te pasa ahora a sus amigas de la yegua esta? No le digas así, me cae bien, me divierte, está mal. No, está bien, es otra cosa de las que no nos parecemos en nada. ¿Y en qué nos parecemos nosotros dos? En que nos queremos bajar de este ascensor, por ejemplo. Tenés razón. Otra pregunta. ¿Por qué pensás que la única manera que puedo ser feliz es alejándote de mí? ¿Querés la verdad? Sí. Está escrito. ¿Dónde? En el futuro está escrito. No entiendo. El otro día tuve que hacer un operativo. Con la máquina del tiempo, ¿te acordás? Sí. ¿Y qué onda? Tuve que ir al futuro. Guau. ¿Qué pasó? ¿Estuvo bueno? No, la verdad que no. No estuvo bueno porque... Se me ocurrió la genial idea de llamarte por teléfono para ver cómo estábamos y... No estábamos. Y por lo que dijiste vos, hacía bastante que no hablábamos. Y por cómo me hablaste, la verdad que feliz no te hizo mi llamado. ¿Por eso te echapaste a Belita? No. No. Claro. Vos decís que no jugás a dos puntas, Axel. No tiene nada que ver. Aparte, yo te dije que no. ¿Que no qué? Que no tenía un futuro, no. ¿Futuro? Pero hay otras opciones. ¿Uno puede cambiar el futuro? ¿Uno puede estar predispuesto a eso? Axel, ¿de qué me estás hablando? Muy complicado, Camel. ¡Claro, muy complicado! Tía Fiaca, es mucho más fácil quedarte con Belita. A mí que me parto un rayo. En total no tenemos futuro. Qué fácil resolver las cosas, Axel. ¿Está bien? ¿Tampoco es el futuro? No, Axel. De esta manera no. ¿Qué hace? Cumplió con el pacto de honor que hicimos. Espero que vos sabés lo mismo. Bueno, me voy a ir a dormir. Vos después cuando te vayas a apagar las luces. Chao. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra? Jesús será, será el cielo que jamás... Ha llegado una orden de arriba. Ajá. Vamos a participar de una evaluación muy especial llamada Involvement. Ah, Involvement. Me gusta evaluarnos a los de arriba, ¿no? No, siempre, nosotros. No, no. ¿Y en qué consiste la evaluación? Quieren saber qué tan involucrados están los agentes con la organización y además cómo se llevan entre todos ustedes. ¿Vos? Aquel que no acceda a la cantidad necesaria de puntos, dejará de pertenecer a los únicos. ¿Cómo? O sea, estamos hablando de una evaluación de altísimo riesgo. Pero entiendo por qué a nosotros. Bueno, porque hay la versión que no existe muy buena relación entre los agentes y los únicos. Hola. Hola, Rubén. Oye, me dice Monterrey que vengan ya para acá. Vos no te querrás quedar con el puesto de Alfredo, ¿no? Soraya, por favor. En primer lugar, te digo que el sillón te queda enorme y no te va a servir con hacer lobby en las altas esferas, ¿eh? Levantate, ¿dejas? ¿Listo? Ah, ¿lo llamaron? Sí, acá tenés a tu primera entrevista. Dejámoslo solo, por favor. No es bien nerviosa, María. Va a estar todo bien. Quédate tranquila. ¿Cómo me voy a estar nerviosa si voy a estar diciendo cosas horrendas de mí de estar inventando mentiras sobre mi currículo? No digas eso. A ella tampoco le conviene que esto cierre porque si cierra, vuelve atrapada al internado. No te creas que no le conviene. Ella con un tal de irme a mí es capaz de que lo cierre, se me odia, se me mira así, con los ojos así. Y hablando de únicos, ¿cómo le estará yendo a los chicos con ese tipo? Mirá, si estás esperando a que hable mal de mis compañeros, olvídate porque no soy mucho. Ni siquiera de Rosario voy a hablar mal. Mirá lo que te digo. No es el caso. Vamos a hablar de vos. ¿Y cómo llegaste a los únicos? ¿Cree que te hable mal de Rosario? Resulta que Monterrey conocía a mi mamá, ¿no? Claro, sé que entraste por a mí mismo. No, yo no dije eso, no dije eso, no dije eso, ¿no? ¿Qué fue lo que dijiste? No, dije que Monterrey, no íbamos a hablar de mis compañeros acá. En tu caso prefiero hablar sobre vos. Mirar para adelante, mirar para el norte, ¿eh? Eso es sudeste. Hipotéticamente, para el norte, para señalar adelante y verse reflejado en un espejo, como si fuera un espejo. A ver, ¿qué axel es? Un axelicitoso. Me parece muy bien. Muy bueno, muy bueno. Era lo que querías escuchar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Aquí es una leche? Bueno, espérate, vení a tomar. Seguramente Diego fue la gente mejor conceptuada, ¿no es así? Sí, gracias. No, precisamente no, no fue él. ¿Cómo no? Quien obtuvo mejor puntuación, no fue Diego, fue Mariana. ¡Vamos! ¿Yo en serio? ¡Eh! ¡No lo puedo creer! ¿Qué estás ahí? Agente Echeverry. Sí. Lamentablemente tengo que informarle que, por un punto, uno, no ha podido aprobar la evaluación. Lamentablemente, esto es así. ¡Haz afuera! ¡Haz afuera! No, te quería agradecer por hablar bien de mí con Hernán. No, no tenés nada que agradecerme. Te lo remereces. De verdad.